Hola, 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 queridos amigos, queridas amigas, estamos de nuevo con el programa en casa, mamá y papá en casa, un programa especial para ti. Gracias, bienvenida, bienvenida. Bienvenidos, bienvenida. Ahora, esta noche vamos a ver dos cosas súper, súper, súper importantes. Pero primero quiero agradecer también a toda la gente que nos acompaña, a todos los medios de comunicación, a todos los equipos que ahora es todos los días, no sé, estamos como a mil mensajes por día mínimo. Así que esta como una energía que se, que arranca, 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 arranca y se puede sentir y quiero agradecer de todo el corazón. Y gracias, papá, mamá, duros abuelas por cuidar a los niños para abrazarles, darle amor, darle este entorno suave, de paz, este, como un nido, que la casa se vuelve un nido, suave, de amor, de, oh, estamos bienvenidos, papá, mamá, gracias, gracias a los bebés, tener los bebés en brazos, decirle que vamos bien. Y de hecho, de hecho, hay una excepción increíble. Este planeta está dando grandes pasos de toma de conciencia, de reconexión que es histórico totalmente. Entonces, cosas para hoy, como les dije, la escuela de los siete pétalos. Entonces, es el momento de soñar, de proyectar tu escuela, porque no va a ser la misma escuela, ya las escuelas están cerradas. Es la oportunidad de recrear, recocrear algo nuestro. Puede ser en casa, tal vez con la escuela de antes, pero algo va a confiar, obviamente, y los niños lo están pidiendo. Entonces, tiempo, de eso pensaba hoy, de bajar nuevamente los dos libros de Pedagogia 3000, que se llama la escuela de los siete pétalos, tomo uno y dos. Sí, sí, hay dos. Lo bajas del disco duro para leer cada día un capítulo, y tal vez leer con tus hijos, y proyectar esta escuela de tu sueño, la tuya, la que quieres, la que tu hijo y tu hija quiere tanto, tanto, entonces, invitamos, puede ser una idea, también, si quieres, dibujar con tu hijo, la nueva escuela, le puedes llamar la nueva, la donde van a saltar, y reír, y bailar, y mover, y va a ser otra cosa, obviamente. La puedes hacer en Lego, ¿lego se dice aquí? Lego, que se construye. Sí, en ladrillos, bloque. Bloque. Lo puedes hacer en maqueta, lo puedes hacer en la pizarra, lo puedes hablar, lo puedes cantar, lo puedes bailar, pero a pesar de, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y entusiasmo, puedo crear esta nueva educación, ¿sí? Muy bien. Esa es la primera idea. La primera tarea. Que nos valga Emilio. Bueno, tarea o visión a plasmar. Siempre Guille dice eso, algo que tienes aquí, lo plasmamos, pasa por el corazón y pasa por las manos. Y cuando pasa las manos, es cuando lo hacemos. Ahora estamos pasando el corazón y el corazón a las manos. Y es nuestra oportunidad. Entonces, ¿te acuerdas? Los dos libros de la escuela de los siete pétalos, como uno y dos, bajando y teniendo. Si tú todavía tienes tinta, lo puedes imprimir, si no, lo tienes al digital en tu computadora. Están en la página de Pedagogía 3000. Ah, gracias. Pedagogía, pedagogía con tres O, 3000.info. Ahí están todos los libros de Pedagogía 3000, totalmente gratis, para descargar en un formato digital. Y, o, quien quiera imprimirlo, lo puede imprimir. Bueno, esa es. Sí, hay un montón. Y aconsejo también la educación del futuro, ahora. Hay un libro que se llama así, en nuestro momento. Es nuestro momento de, justamente. Y estamos haciendo algo en audiolibro, también, ¿no? Hay un audiolibro que ya existe. Todo el primer tomo de Pedagogía 3000. Y hay una sorpresa. Estamos haciendo Anku Yonka, también, en la audiencia. Muy bien. Y hoy nació Anku Yonka, que son los hijos de Anku Yonka, que no tienen mensaje. Sí, sí, no se imaginan. Eso fue espectacular. La segunda cosa es, ¿se acuerda de la Declaración Azul? ¿Se acuerda de la Declaración Azul? Azul como este dibujo. También hoy vino muy fuerte en mi corazón. Y nos vamos a acordar de esta declaración. También está en la página web, la misma. Está en el video, está en para leer, está para imprimir, está todo un grupo que se llama Declaración Azul, se dedica a difundirla. Pero les invito, o a cerrar los ojos, o a quedar tus ojos abiertos, mirándonos, o seguir cocinando, o comiendo, no importa. Pero imagina, imagina que estamos como a las 7 de la mañana, que recién se levanta el sol. Y, ¿cómo se dice? Cuando llega la ventana, pega la ventana, y se pone a voluminar el lugar, y llega justo a tu cara, y con este rayo de sol que se levanta, vienen miles de niños. Vienen los niños, vienen los niños, vienen las niñas, las niñas, son, imagínense que son miles, que vienen volando a ti. Y escuchamos lo que nos dicen. Y eso sí, lo vamos a leer. Imagina que te dicen, nosotros, los niños y las niñas de hoy y de mañana, nos presentamos ante ustedes, para recordarles la necesidad de cambiar la educación en el planeta Tierra. Este mundo, nuestro mundo, muchos seres apoyan nuestra petición, bebés, niñas, niños, jóvenes, somos millones y miles de millones, con miles de millones más por venir. Por favor, escucha nuestra petición, y escucha con el corazón. Nosotros, los niños y las niñas de hoy y de mañana, nosotros, las niñas y los niños del mundo, declaramos, que deseamos un mundo en paz, que deseamos un mundo sin hambre, que deseamos un mundo sin guerras, que deseamos un mundo que cuide nuestra tierra y que cuide a los animales, que deseamos un mundo de amor, nosotros, los niños y las niñas de hoy y de mañana, nosotros, las niñas y los niños del mundo, solicitamos, que el primer cambio en este mundo, sea la educación, ya que tenemos que ir a la escuela casi todos los días, o teníamos, y eso es mucho tiempo, necesitamos una educación que nos permita conectarnos con nosotros y nosotras mismos, y necesitamos ser escuchados. Que la educación que recibimos sea útil, que nos prepare de verdad para el presente y para el futuro, que sea divertida, que no sea aburrida, que los profesores nos traten bien, que no nos griten ni busquen, que la escuela sea con amigos, nos dejen ser felices, expresarnos y descubrir por nosotros mismos sin competir, sea con clases interesantes, teniendo en cuenta lo que queremos aprender, nos ayude a desarrollar nuestros talentos, queremos y necesitamos, movernos, correr, saltar y disfrutar de un cuerpo saludable, muchos conocimientos interesantes, estamos deseosos de aprender, aprender cosas nuevas y aprender tecnologías, conocer el mundo, los países y su gente, comunicarnos y lograr la paz mundial, muchos espacios para crear, espacios para expresarnos, cantar, dibujar, pintar y bailar, muchas actividades en la naturaleza, que nos permitan tocar la tierra y el agua, conocer las plantas, los animales, las rocas, los insectos, necesitamos conocer nuestro planeta para poder cuidarlo bien, ese es nuestro compromiso, necesitamos mucha acción, nos gusta hacer, construir, sentirnos útiles, todo lo que aprendemos deseamos usarlo, no olviden que debemos ser prácticos, ya que estamos aquí para transformar muchas cosas, más que nunca, necesitamos conectarnos con nosotros mismos y nosotras mismas, queremos una conexión directa con nuestro corazón, necesitamos aprender temas profundos, entendemos muchas cosas, permítanos de desarrollar todo lo que está mejor, por favor, pedimos que nos vean como seres humanos que necesitan dar y recibir amor, somos los niños y las niñas del mundo, que vamos a reconstruir la sociedad y cuidar el planeta, si estamos felices lo haremos mejor, mucho mejor, y pedimos que ustedes, los adultos, también, sean felices, sean felices, que jueguen, se rían y se diviertan con nosotros y nosotras, eso nos hace felices, muy felices les rogamos que nos cuiden de verdad, que nos dejen soñar, que no nos apaguen, que no nos maltraten, que no nos peguen, que no nos corten las alas, que nos dejen volar y finalmente solicitamos que nos enseñen con entusiasmo y con la verdad, y sobre todo, si no nos comprenden completamente, simplemente amennos, tanto como nosotros les amamos a ustedes este es nuestro ruego, el ruego de millones de niños y niñas de ahora, y de los millones de niños y niñas por venir el ruego de la tierra misma, el ruego de esta y la próxima humanidad somos billones, somos billones, somos el futuro, somos su esperanza, con amor, los niños y las niñas de hoy y de mañana los niñas, las niñas y los niños del mundo bueno, este está en video en youtube, en la página web, se llama la declaración azul, esta también lista para imprimir, se la puede firmar de toda manera, este mensaje, yo creo que se va a volver a usted, histórico escuche bien a los niños y las niñas, si saben, a los jóvenes, si saben oye, ayer hablé con mi hijo y sabe todas las cosas, dice, él está ya año dos antes los bebés, ¿sabe cómo se comunica con los bebés? mira, se mira a los ojos de los bebés y te hablan, te contestan, es verdad, inténtalo es así, muy bien, eso es lo que tenemos realmente me invade una emoción, me inunda una emoción enorme cada vez que releo la declaración azul la actualidad constante, el ahora de cada niño de cada uno de nuestros niños, de cada uno de los niños y niñas de esta humanidad y es como dice Noemí, no importa la edad los medios que nosotros creamos que son los medios para comunicarnos ellos, si los observamos y conectamos desde ese canal verdadero que es el amor tienen información del tema que sea del tema que nosotros imaginemos ellos saben cómo expresar una respuesta a cada una de las situaciones incluso situaciones de adultos que muchas veces nos encontramos encarajinados ahí y no sabemos cómo resolver ellos lo resuelven de forma realmente mágica yo si me permitís voy a contar una experiencia muy cortita de mi hijo que hoy tiene 5 años y en aquel momento tenía 3 años y estábamos con su mamá con mi compañera tratando de resolver la situación empezaba el año laboral y teníamos que ver cómo organizábamos para el cuidado de él porque ambos teníamos que salir a trabajar y no queríamos dejarlo con otra persona y estábamos teniendo esa charla y él jugaba alrededor nuestro y mientras manteníamos esa charla cómo vamos a hacer a quién podemos llamar quién lo va a cuidar una abuela un abuelo bueno, estábamos ahí definiendo eso él se me acercaba y me traía un libro de nuestra biblioteca un libro que voy a decir el nombre se llama Las sandalias del pescador un libro que yo tengo en la biblioteca y que cuenta la historia de unos de uno o de varios papas ¿no? del Vaticano y me lo ponía sobre mis piernas y me lo abría y yo seguía hablando con mi compañera y cerraba el libro y se lo daba y él volvía me lo ponía y me lo abría y yo registraba que me lo abría en la misma página siempre pero así de forma aleatoria me lo abría y lo hizo tres veces y ¡tuc! y siempre en la misma página y volvía y la cuarta vez ¡pum! lo abrió en la misma página y yo digo bueno pará mi amor vamos a voy a prestar atención porque me está trayendo un libro y me lo abrió cuatro veces en la misma página y entonces leo leo el párrafo leo el párrafo y justo mi mirada fue hacia un lugar era una mujer que hablaba con un papa que en ese momento no me acuerdo cual era y se planteaba un tema sobre la niñez precisamente y el texto decía algo así no textual pero muy muy similar decía su santidad esos niños sólo necesitan amor la respuesta a sus problemas después yo seguí leyendo el libro y se planteaba una cuestión de acercarle recursos a determinados grupos de niños pobres o en una situación y la respuesta era esa sólo cuidarlos con amor el amor es y nos quedamos así con con Angelina mirándonos porque no importaba quién era la persona a cuidarlo ¿no? él nos estaba diciendo no importa no se preocupen si es la abuela una persona una tercera persona alguien que sólo que me trate con amor con amor esa era la respuesta y bueno al día de hoy se me pone la piel de gallina porque tres años él no tenía el recurso dialógico para decirnos ponerlos en palabras pero buscó un libro y lo abrió digo bueno ejemplos de este tipo en el libro en uno de tus primeros libros ¿no? digo muchos registros de papás y de mamás que cuentan las historias de sus hijos de dar respuestas ¿no? a situaciones complejas a través de medios así ¿cómo cómo supo esto? uno dice una casualidad ¿no? ah ¿qué casualidad? no no son casualidades es esto la declaración azul si uno puede conectar ellos tienen información y si estamos atentos a esa información son nuestros maestros gracias gracias nos vemos pronto cliente agradecer mucho agradecer mucho a los niños a los bebés a las niñas a los jóvenes y a uno mismo y a toda la familia y a todos si suele vas a frecuencia suele vas a frecuencia a la familia del mundo a los niños ¡Gracias!